Hoy en un nuevo recorrido de Vive Callao hemos venido al distrito de Bellavista, aquí visitaremos un punto cultural infaltable para los momentos en familia. Este espacio ha abierto sus puertas para la exposición Pinceladas Artísticas en Bellavista 2021, una expo colectiva donde se exhiben las obras de arte de los reconocidos artistas plásticos bellavisteños Carmen Rodríguez y Daniel Contreras. Ahora me encuentro acompañada del artista plástico Daniel Contreras y él nos va a compartir un poco más referente a su experiencia, a la trayectoria, que también los años que él tiene como artista. Bienvenido al programa Vive Callao para todos nuestros amigos chalacos que nos sintonizan en esta tarde. Un saludo a todos los que nos están siguiendo a Vive Callao. Realmente nosotros como artistas Carmen y yo tenemos pues ya cerca de 30 años pintando, elaborando nuestras obras, exponiendo a nivel nacional e internacional. Hemos desarrollado proyectos también con talleres con niños, hemos realizado exposiciones en lo más recóndito del Perú y también, por qué no, también en otros países. Y hoy se encuentran aquí, en Bellavista. Exacto, realmente para nosotros y específicamente para mí como chalaco y bellavisteño, es un honor realmente exponer el lugar donde uno realmente es y ha nacido y ha vivido. Y en cuanto a ellos, nos gustaría conocer, ¿cómo nació esa experiencia? O sea, ¿cómo nació usted con las ganas de convertirse en artista? Mire, a todos los artistas siempre nos nace la pasión por el arte de niños. La niñez es un momento muy maravilloso para el ser humano y es así como a mí también en la niñez comencé a pintar las primeras pinceladas en mi casa. Mi familia, bueno, yo hacía cosas en la casa donde pintaba las paredes, pintaba mi cuarto, esculpía sobre jabón. Mi mamá a veces hacía lo posible de esconder sus jabones esos grandes que es para lavar ropa porque yo los agarré y los convertí en arte. Entonces, realmente uno de niño tiene esa inquietud para el arte. Daniel, coméntanos, ¿en qué te inspiraste para la realización de cada una de tus pinturas? Porque cada una de ellas cuenta una historia. Mire, gracias por esa pregunta, porque en realidad cada cuadro, cada obra que tengo es toda una historia, una leyenda, un mito de nuestras culturas. En lo largo de toda mi trayectoria, siempre he desarrollado a las culturas precolombinas como elementos para extraer sus iconografías y llevarlas a la época contemporánea. En este caso, estoy haciendo mitos y leyendas de la cultura moche. Estas obras que he traído aquí a Bellavista, es parte de ese mito, parte de esas leyendas, que en cada cuadro yo voy desarrollando esos mitos, esas leyendas, para que los jóvenes y los niños capten, de repente no lo encuentren en algún libro, pero lo encuentren visualmente en una exposición. Por eso es la exposición que traigo aquí para que conozcan la cultura moche. Por último, como chalaco, ¿cómo te sientes al ver cada una de tus obras expuestas en tu querida Bellavista? Bueno, yo me siento contento prácticamente porque es la primera vez que expreso mis obras aquí en Bellavista, gracias al alcalde Daniel Malpartida, que nos ha dado esa oportunidad, realmente porque en el Callao nunca había expuesto, menos en Bellavista. Entonces, prácticamente mis exposiciones fueron afuera, internacionalmente, en el interior del Perú y realmente contentísimo de mostrar mi trabajo aquí a la gente chalaca y sobre todo a la gente de Bellavista. Ahora me encuentro acompañada también de Carmen Rodríguez. Ella, al igual que Daniel Contreras, están exponiendo juntos en la Sala de Exposiciones de Humberto Currarino sus obras artísticas. En este momento, ella también nos va a comentar un poco sobre su experiencia como artista plástica. Bienvenida a nuestro programa Vive Callao. Vive Callao, muchísimas gracias por esta entrevista que nos brinda. Y bueno, esperamos tus preguntas. Estamos muy contentos. Sobre todo, para conocimiento de los amantes de la cultura, desea, para que puedan conocerlo un poquitito más, ¿cuántos años de trayectoria ya en el mundo artístico? Bueno, desde siempre. O sea, cuando hemos sido niños, sí nos ha gustado pintar. Eso sí, no te puedo negar. O sea, en vacaciones íbamos, nos daban los papeles y pintábamos siempre. Hemos pintado siempre. Hacían arte de todo. Sí, y siempre hemos sido lo que hemos hecho, los trabajos en el colegio, pintamos para los chicos, que hasta el mural, en fin. Siempre nos han gustado. Y como artista profesional y artista plástica, ¿cuántos años ya te vas dedicando a eso? Ya creo, como 30 años de verdad. Saliendo de la escuela de Bellas Artes, nuestra alma mater. Saluda a mi escuela, Bellas Artes. Bueno, hemos estado ya mucho tiempo, realmente. ¿Podrías comentarnos un poco también sobre todos los logros o todas las experiencias que has podido compartir gracias a tu pasión por el arte? Bueno, gracias al arte, tú has viajado a infinidad de espacios. Nos encanta ir a diversos pueblos del mundo, nos gusta conocer culturas diferentes y principalmente los artistas somos embajadores de nuestra cultura, en eso. Y llevando al Perú siempre, donde vaya, tanto adentro de nuestro territorio como afuera. Con Daniel, por ejemplo, hemos ido para Brasil y presentó el proyecto en Sao Paulo y se trabajó Perú con el colombino y también con los niños de Brasil sobre el Perú, el patrimonio. O sea, trabajar el arte, el patrimonio de nuestra nación a través del arte. Ese es nuestro objetivo fundamental. En México igualmente, en Italia, ¿no? En Argentina ya íbamos cuatro veces invitados por Leandro Moreno, Encuentro de Artistas Internacionales, y ahí sí trabajamos con la comunidad argentina, con los niños también en Argentina. O sea, haciendo murales, haciendo dinámicas, trabajando con la comunidad. Leandro Moreno, hola. Y entonces un saludo de parte de nosotros, ¿no? Toda la actividad que estamos desarrollando con él y en Ecuador. Carmen, como chalaca de corazón, ¿qué mensaje podrías darles a todos los jóvenes que también tienen esa pasión en su corazón de dedicarse al arte? Es una lucha tremenda. Aparte que tú tienes que practicar muchísimo, conocer con locura a tu país. El Callao también, en primer lugar, como tu país, tu nación. El arte te da infinidad de posibilidades, pero para chicos, para conocer y para transmitir, tienes que investigar tu historia, tu nación, para transmitir, y el arte se vuelve un instrumento para poder comunicar a todo lo que significa el arte en sí. El arte es vida. El arte es emoción y libertad. Y ahora hemos finalizado nuestro recorrido aquí en la Sala de Exposiciones de Humberto Corrarino, acompañado también de mis amigos Daniel y Carmen. Y ellos también quieren darles un mensaje a todos nuestros amigos de Vive Callao, así que la cámara es toda suya. Bueno, todos están invitados a venir a esta sala a conocer el pasado de nuestras culturas y estamos nosotros los artistas llanos a darles una explicación de todo esto con una visita guiada. Vengan, bienvenidos. Los esperamos de 3 a 7 de la tarde, todos los días. Totalmente gratis, así que queremos invitarlos a que puedan venir con toda la familia aquí a la Sala de Exposiciones de Humberto Corrarino Camer, ubicado en el distrito de Bellavista, en el Parque de la Cultura. En el horario, como ya mencionó Carmen, de 3 a 7 de la noche, totalmente gratis, las puertas de este espacio se han abierto para todos ustedes, así que los esperamos. Bellavista comprometida con la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!